¿Por qué corro? Porque quiero llegar. Llegar bien a los 40. Quiero sentirme plena y saludable. Porque todo lo que hago por mí ahora, lo voy a agradecer mañana. Cuando corres, te sientes mejor. El maratón empieza antes que el maratón. Prepárate con Salco Brand y corre por tu bienestar. Salco Brand, tu bienestar es hoy.